Nos presentamos delante de los ciudadanos para intentar salir de esta crisis por uno de los dos caminos por los que se puede salir. O se sale por el camino de las personas o se sale por el camino del interés o de intereses no especialmente defendibles. Nosotros estamos en el camino de las personas, lo suele definir Elena como que nuestra bandera es la bandera de las personas y ese es el camino por el que queremos que se salga de esta crisis. Llevamos mucho tiempo con gobiernos conservadores en Europa y creo que ha llegado el momento de que la izquierda tenga la oportunidad de que se puede salir por otro camino distinto al que hemos tenido hasta ahora y que conocemos. Y por último, insistir mucho a la ciudadanía que sepan que gran parte de las cosas que nos están pasando, están pasando porque los recortes que el gobierno está haciendo son consecuencias de una política concreta que se lleva en Europa y que se lleva en España, pero que puede haber otras y que debe de haber otras y que esperamos y vamos a hacer todo lo posible porque haya otras para que la reforma laboral que tanto daño está haciendo, para que los recortes que tanto daño están haciendo puedan ser sustituidos por otro tipo de política, ya digo, mucho más pensada en las personas que por intereses espurios de quienes ha río revuelto ganancia de pescadores. Gracias. Gracias.